Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿por qué crees que en verdad no mereces a esa chica? ¿Por qué crees que está tan encima de ti que ni siquiera te atreves a suspirar por ella? Comprende esto. Las mujeres que a ti particularmente se te hacen hermosas son invisibles. Te preguntarás cómo es posible esto, si las mujeres hermosas resaltan y se distinguen del resto, haciendo imposible ignorarlas. Pues bien, las mujeres que tú en particular consideras hermosas no son invisibles en este sentido. Lo son en el sentido de que nos obnibulan, nos deslumbran y nos hacen ignorarlas en un sentido más profundo. Y esto, estilócrata, tiene consecuencias negativas para nosotros. Porque si no podemos conocer a una chica, será imposible lograr conquistarla. Y será todavía más difícil lograrlo si ella sabe que la consideras imposible de alcanzar. Es por eso que aquí te presentamos algunas estrategias para bajar a una mujer de su pedestal. Estilócrata, debemos tratar a todos los seres humanos, mujeres y hombres, de la mejor manera posible. Pero ninguna persona, sea tu pareja o no, por más enamorado que estés, merece que le des todo y que te abandones a ti mismo solo por complacerlos. Así que presta atención a los siguientes consejos para bajar a una mujer de su pedestal. 1. Ponte a su nivel Cuando hablamos de ponerte a su nivel, no nos referimos a que debes cambiar toda tu personalidad para llegar al estatus que ella tiene, sino a que dejes de idealizarla como algo sublime e inalcanzable. Mientras más elogios le des a una mujer, menos se sentirá atraída hacia ti. Porque, admitámoslo, Los hombres somos así. Siempre elogiamos la belleza femenina, como si fueran diosas. Entonces, el que tú lo hagas, simplemente te hará ver como alguien común. Recuerda lo siguiente, a ninguna mujer le gusta estar con un hombre que se siente menos que ellas. Así que ya lo sabes, deja de endiosarla. 2. No le des todo Cuando pones a una mujer en el pedestal, es natural dar todo por ella, incluso lo que no está en tus manos. Sacrificas tanto que dejas de ser tú mismo. Por ejemplo, si ella hace algo que te lastima, la perdonas, sin siquiera sopesar la situación, quedándote como si nada hubiera pasado. Y esto no lo haces, porque seas un alma bondadosa y comprensiva. Simplemente es por miedo, por miedo a estar solo o a perderla. Para tener una relación saludable, siempre debes analizar qué es lo que quieres en ella y lo que estás dispuesto a soportar. Si no puedes ponerle ningún pero a todo lo que ella hace o dice, algo está mal. Estás transformando de poco a poco en una rémora, en una persona insignificante. Y recuerda que eso, además de hacerte perder tu personalidad, a la larga te hará ver menos atractivo para ella. Es perder en todos los frentes. 3. Siempre ten mejores cosas que hacer. Muchas veces planificas tus días con base al tiempo que verás a esa chica especial, dejando de lado actividades más importantes, incluso horas de trabajo o de estudio. Te mantienes atento de a qué hora quiere que estés ahí y te olvidas de tus obligaciones o intereses. Planificar tus días de una manera más sabia es imprescindible. Para esto, deja el tiempo libre para ver a esa chica. Recuerda que no debes permitir que tu mundo gire en torno a una mujer, ni dejar que te controle. Siempre debe haber tiempo para todo. 4. Deja la negatividad. Muchas veces cometemos el error de bajarnos la autoestima solo porque se nos antoja, porque tuviste una pesadilla o porque tu mejor amigo te dice que eres feo solo por molestar. Toma nota de esto. Decirte cosas como Soy muy feo para ella. Nadie me hace caso. Doy asco. Etcétera. Es típico de muchos hombres y esto solo es un error. Como ya mencionamos, ninguna mujer se fijará en ti si te sientes inferior a ella. Entre más lo hagas, más se alejará de ti. Así que quítate el papel de mártir, no te humilles, por favor, estilócrata. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!